Para bailar la banda Yo no soy maninero Yo no soy maninero Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán, soy clave Para desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba La caja Arriba y arriba ¡Suscríbete al canal!